Carles Puigdemont ha declarado que el objetivo del pacto con el Partido Socialista es el de acercar a España y Cataluña, aunque ha reclamado que la negociación entre ambos partidos debe ser permanente y que sin cumplimientos la legislatura no avanzará. Por último, ha recalcado que el acuerdo ha estado a punto de no producirse en algunos puntos de la negociación. Las reacciones del acuerdo no han tardado en llegar. Feijóo acusa a Sánchez de erosionar la democracia y tanto el líder popular como Santiago Abascal animan a la población a movilizarse. Este último advierte que España entrará en un periodo negro en la historia si termina produciéndose la investidura de Pedro Sánchez. Por otro lado, Marta Lois lo denomina como una victoria de la democracia española. Tras alcanzar PSOE y Junts un acuerdo para la investidura del candidato socialista Pedro Sánchez, que incluye una ley de amnistía para los implicados en el procés y además admite casos de lawfare, es decir, el uso abusivo de la justicia con fines políticos, las reacciones políticas han llegado como una auténtica tormenta. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha ofrecido una declaración institucional en Génova donde ha asegurado... Sánchez ha decidido emprender este proceso de capitulación a espalda de los españoles, haciendo justo lo contrario de lo que prometió que haría y sin ser capaz de dar la cara. Y por su parte Vox... Apelamos a esas movilizaciones y pedimos a nuestros compatriotas que sean conscientes de que tanto Sánchez como Marlaska quieren criminalizarlas y quieren intoxicarlas. Sin embargo, Sumar llama a un gran acuerdo para recoger la amnistía en el Congreso y proclama... Primer paso importante que va a significar también una victoria de la democracia española. Y por parte del PSOE también reacciones contestando directamente a las palabras de Feijóo. Hoy escuchamos con absoluto estupor y preocupación las palabras del señor Feijóo. Un Feijóo que ha capitulado ante los ultras de dentro y de fuera de su partido. Y le exigimos que respete el resultado electoral, que respete al Parlamento y que cumpla con la Constitución. Unas reacciones que llegan después de conseguir dicho acuerdo para investir a Sánchez en un pleno que se prevé que pueda celebrarse la semana que viene, los días 15 y 16 de noviembre.